Cuando alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo, o reírnos de él, o las dos cosas. Pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo. Pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral, un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros errores. Todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo. Nosotros como los Templarios. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años. Incluso más, si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del ánimos. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso. Liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones. Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond. Mediante el ánimos, descubrió sus orígenes. Exploró las vidas de sus antepasados. Y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina. El 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá. Solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización. Los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado. Y a nosotros con él. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás. Armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Ezio. En su mano lleva el fruto del Edén. Y nosotros estamos a su lado. Listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles. Y nos ha traído hasta el final. Llegamos. Llegamos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Desmond? ¿Verdad? 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 ¿No, señor? Sí. Damas y caballeros, tengan la amabilidad de tomar sus asientos. ¿Para usted de mamá? Buenas noches. Por aquí, por favor. Oh, discúlpeme. Su topelo. Buenas noches, Heizam. ¿Reginald? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. ¿La había visto ya? Una vez. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. No, me temo que no. Bueno, vamos a ir al grano. ¿Puede verlo? Oh, počkáte, teď budu muset zjistir, jak se tady dává orlí pohled. Večkem, dobra, trochu si pomůžem. No? Está en uno de los palcos superiores. Las escaleras están vigiladas. Debe hallar otro modo. Ya lo he hecho. Sí. No, no. Vas a botar. Son straightIntermedi pool. No puedo comprar más estados. Sí, sí, bueno. No, pero estamos en contra de los tiempos. Sí, sí, eso no ha pasado. Eso no ha pasado, sabes. Se ha gustado ir aquí. No se puede no haber ningún tipo de enviar. Si se nám muckuji, en opér. ¡Víbornos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver más. 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 Así que Es que no Tengo un poco de miedo escénico Toma un trago de licor que colorea las mejillas Tengo un trago de licor que colorea las Esto noche Jeremy está haciendo lo mi favorito Es una parábile Jeremy dneska hraje o život je úžasný Tak jo Dobre si nějak poslechnout ty keci Některých těch herců ¿Tú? Aetham, si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí, pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. Así que, debemos ser más ríjales. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos, no sepamos! ¡Vamos, no te pude, no te pude! Vamos, no te pude! ¡Vamos, no te pude! ¿Vale a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Quién no quiere pedir que se ponía en la sdía? ¿Tengo que salir de aquí? Me alegro. Necesito un poco de aire. Yo buscaré aquí tu registro abajo. Muy bien. Si encuentras algo, dale un grito. ¿Quién no nos puso ven? Pero no nos puso. Nos puso. ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sos a decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí, a Fleet con Bride. A la orden, señor. Fascinante. Caballeros, en mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. ¿Sabemos que podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento. Tal vez un arma o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores. Pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán. Usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. Caballeros. ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más... No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición. Aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel, figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa. Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado, no le faltará de nada. Bien. Será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Heizam. Sé que honrará a la Orden. Ok. Ok, no. Misie se dokončí na plná synchronizace. Tak, jdem. ¡Suscríbete! Yo, ¡suscríbete! Me vendrá bien algo de jadera fresco. y luego todo irá bien estás seguro por supuesto alguna vez te he fallado no pero a los otros no les va gustar ten fe amigo mío ya lo verás vaya vaya nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia más vale que vuelvas a tu camarote la cubierta principal no es lugar para pisaverones eso creía yo y sin embargo aquí estás te crees muy gracioso eh vamos a ver quién se ríe ya basta reírse mantente al margen oh hej tam se jde se jde rvat a já se neumím rvat je tak no 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 Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. ¡Qué ironía! Creo que algunos hombres pretenden amotirarse. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan en subordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza, yo mismo. ¿Me ha entendido? ¡Estupendo! ¡Buen día! Tak, já jsem se rozhodla, že to teďka budu hrát na klavesnici zase. Už je to lepší. Atlantský ocean, 28. den. Už? Señor Kenway. Capitán. Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Tengo una mujer y dos hijas. ¿Qué pasa si sale mal? Tengo una mujer y dos hijas. ¿Qué pasa si sale mal? Ok. Atae, ¿qué pasa si sale mal? Eh, tú. Tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien. Pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero. Ni deja ver su cara. Creo que para que no veamos si no se... Luis Miles. Habrá comida en un par de horas, pero hay bizcochos en el barril, si quieres. En realidad, vengo a preguntarte algo. ¿El qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo. Pero aparte de eso, no he oído nada. Mi consejo, busca a James. Siempre lo oye todo. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti. Mira, es el que está sentado en el barril. ¿Talto nuevo? ¿Tú eres James? ¿Sí? Haytham Kenway. Encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba. Pero aquí no. Sígueme. Es lo que quieres saber. ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Bils ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. ¿Cómo va todo? ¡Hola señor! ¿Cómo va todo? Sereno y en calma. Como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me gustaría pasear un poco, estirarme, es todo. Mira bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. Pero por qué? No eres un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero ni silencio. Aquí viene. Hay que fingir que trabajamos. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Dice que faltan provisiones para estos lugares. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Curioso. Muy curioso. ¿Qué es el día de hoy? ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizás James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que los siga... ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote. ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! ¡Hatham! ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete, y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? ¿Estás seguro de que es así como un hombre? No se hagas. ¿Estás seguro de que es un hombre? Sí, lo hagas. Pero no me voy a artistas. Le dije que se quedara abajo. E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quiere? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. Vale, vale. Hay que asegurar esos cabos. Le dije que era una locura. Calme se. Yo me ocuparé de arreglar esa vela. No, 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 no. No. ¡Suscríbete a activa! ¡Suscríbete a activa! ¡Suscríbete a activa! ¡Suscríbete! Necesitamos más velocidad. ¡Largar las velas! ¡Eyza! ¡Vaya al trinquete! ¡Games! ¡Almán! ¡Sí! ¡Almán! ¡No, ¡Ahí está! ¡No, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El chavo está bojado! ¡Me resbalo! ¿Se acercó a ti en un momento? ¡Qué prisa! ¡No resistiré mucho más! Gracias, gracias. ¡Viva la la. ¡Viva la, viva la la. El 72 de mes, and 12 meses. Sí, sí. Doc. Disponedlo todo para fondear. ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá. No, 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 no. Dobrze. I duro kosiku. Tak. Ilam udziamy jeszcze jednówiec. Tak, hopla, odemyrowiec. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! El mismo señor Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí Pero no he llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí Venga, dilo Perdóneme, señor Esperaba... Esperaba poder estudiar con usted Si voy a servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted ¡Demonios! Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas Imposible, señor ¡Ladrón! ¡Por aquí! ¡Paren al ladrón! ¡Britzque, Kralovsque, Buisco! ¡Ah! Boston es una ciudad animada Hay todo tipo de cosas que ver y hacer Una vez que se establezca, tomese su tiempo para recorrer las calles Quien sabe que oportunidades podría descubrir Un momento, tengo que recorrer unas cosas antes de empezar Puedes conseguir unos caballos para cuando vuelva ¡Malditos rateros! Esta condenada ciudad me va matar Pareces agitado, amigo. Eso es porque lo estoy. Bastante, de hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque. El primero que escribí. Benjamin Franklin. Encantado. Nathan Kingway. Sí. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No, no pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Venga, esto ha sido interesante. Uděláme se s hejtemem někdy čas. No tady se to dělá tabulátorem, že já si to nezapamátuji. Amerika nějaká dost velká, ne? No to, že se tu skoro vůbec ne to... Ještě to tu nemám zcela proto, no. Dobre, to potom možno uděláme. Co fuky na stíl? Mě zajímalo. Kúpte si meč a pistoli. Koupit. Pálné zbranie. Křesadlová pistole. A normální zbraně. Tak. A vybavte se se zakoupenými zbraněmi. A musí jími vybavit, tak se jdou jími vybavit. Ty jsou sextrano. Jo tak, jakože podržením F. Takže, tak. A tak, hele. Tak jsem blbá? Počkej, co? Zavřete. A si zvolil ty křesadlovou pistoli. Tak, já jsem úplně debilní, ale asi. Jó, dobra. Tak, já jsem. Tak. 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 Nos espera en el Green Dragon. ¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero dio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Nada me gustaría más, señor. Así que lee, vamos. Perdón, señora. No. Francúzskí rapíra, ale na to ja bohužel nemám. ¡Gracias!